¡Listos con Sandrita Pliego! Ahora sí, regresamos a hoy. La tercera es la vencida. ¿Verdad? Y siempre el que ríe el último ríe mejor. Obviamente, por supuesto. Y el que se falla en el volante ríe con... ¡Saludos! ¡Saludos a mi compadre Luqui Coronado! Se llama Lucino, imagínate, pobrecito. Como que ya lo queremos, ¿eh? Pero le dicen Luqui, qué bueno. Y a Ernesto Ramos, que también nos está viendo, le mando un besote. Que es un diseñador buenísimo. Y a la señora licenciada Sandra Esquivel, que también nos está viendo el día de hoy. Ahora sí, accesorios o no accesorios, dependiendo del vestuario. ¿A qué? Bueno, vamos a ver, porque sobran o faltan. O a ver cómo le hacemos. O cómo los mezclamos, que es lo más importante. Vámonos con Demi... Lovato. Lovato. Oigan, bueno, en este look en particular, creo yo que ella no es muy alta y tampoco no es súper delgada. O sea, el look en general, creo que la hace ver como un poco corta. Su cuerpo se hace un poquito más... A mí se me hace ancha. No sé. Más ancho. Sí, ¿verdad? Se hace más ancha ella también. Entonces, creo que entre tanto negro, ella tiene el pelo muy blanco en esta foto. Platinado. Casi, casi blanco, platinado, exacto. Y luego trae como que el pantalón tipo pesquero y el saco negro con un escote y con un collar, no sé. O sea, no debió haber puesto el collar. No, deja tú el collar. Creo que la parte de abajo es lo que no le hace ningún favor a su cuerpo. La parte de arriba, ella es muy... Yo diría que nos hiciera el favor. Bueno... Bueno, en este caso en particular, siempre hablamos de los colores, ¿no? Es importante que usemos el tono del color que nos favorezca a nuestra colorimetría. En ella, que ella es muy cálida, también es muy pálida. Ese color de vestido es muy lindo, le va muy bien, pero creo que sí necesitaba un zapato un poquito, que le diera un poquito, que aterrizara más su look, un poquito más pesado y también accesorio en el cuello o en los árboles algo más grande. ¿Por qué? Porque se ve como que nada más se puso un vestido y salió cambiando. Se ve muy guapa, la verdad. Igual que Cristina hoy, nada más se puso el vestido y ya... No, pero Cristina trae aplicaciones en el escote. Ella no trae absolutamente nada en el vestido, más que el color del vestido está muy lindo, pero el zapato está completamente en el color de su piel y creo que le falta un poquito de brillo cerca de la cara. Esas joyas de Cristina se les dio un jeque árabe ahora en Nueva York y se les pegó ahí. ¡Petro, madre! ¡Presentan al hermano! Ya me voy a casar. Gracias. Bueno, vamos con la siguiente imagen que es Reese Witherspoon. A mí me encanta esta actriz, es buenísima y bonísima. Se ha pulido mucho, ¿verdad? Su imagen la han pulido muy bien. Digo, fuera de la borrachera que se ve desde hace poco, todo está bien. ¡Ay, déjala! ¿Quién eres tú para jugar? ¡Espanto, cualquier aborrachera en su vida! Nada más que yo no hago escándalos públicos. No, esperemos que no. Ni ando besando gente ahí en la calle, ni nada. ¡Ay, qué bien esto! Bueno, déjenme decirse, en este caso en particular el vestido me gusta porque el cruce que tiene de las tiras en el pecho ya es un accesorio. Entonces su vestido es estampado, que ella es también muy rubia, muy clara, y ese vestido pudiera ser un poquito pesado, pero está muy abierto y escotado. Y el cruce que tiene en el pecho, como les decía, ya es un accesorio. El zapato verde creo que es suficiente, no necesita más. Se ve muy bien. Elegante. Y aparte está súper limpia. Muy pulida. Sí, muy lindo. Y el estampado también. Yo también le pongo el like. Mientras sean mujeres, a todas les pondré el like. Ahora nos vamos con una señora, porque ella es de más edad, pero es muy guapa Julia Roberts. ¡Ay, pretty woman! Oye, ella es de una personalidad súper casual y súper relajada. En este vestido creo que tiene mucha estructura. El peso de la tela es demasiado para ella. Parece bobo esponja. No, hombre, como quiera se ve guapa. Muy de caritas. Con toda la edad, aunque se me hace grande, como quiera. Ella es guapísima. Se te hace un poco grande, pero bueno. Sí, por la edad ya, pero como quiera. Pero es que, pero no para ella. No es su estilo para su personalidad. Y el zapato está demasiado ligero para el vestido tan pesado que trae. Y trae una clutch muy chiquita, que creo que tampoco me gusta. Es que la clutch se va a ver más grande, ¿verdad? Si la tiene chiquita. Julianne Moore es la siguiente. Ay, dicen que parece que es mi mamá. La verdad, tiene unos años y así me voy a ver yo. Oye, ya quisieras, hombre. Ya quisiéramos vernos así, ¿verdad? Te lo prometo que así me voy a ver, Fernando. Te vas a ver como vos, esponja. Y mejor, compadre. No, no es cierto. Este vestido es un vestido de un corte muy urbano, como edgy. Entonces, está muy padre porque es blanco y solamente tiene una... Se asoma una pequeña parte del cinturón que está escondido, semi-escondido. Y el zapato, lo único que no... Mira, me gusta todo el look menos el zapato. Le cortó la pierna, ¿verdad? Exactamente, porque está demasiado cerrado. Ella se ve, ella es muy delgada y no se ve delgada como está porque el vestido, uno, es blanco, ocupa mucho más espacio visual. Y dos, el zapato negro tan arriba que es un zapato, un zapato botín, le recorta la pierna. Entonces, a lo mejor ahí... Un zapato nude. Un zapato más claro. Un poquito negro, pero un poquito más abierto, para que entonces se vea un poquito mejor. Y la última ya no alcanzamos por exceso de tiempo y por todos los comentarios extras que dijo Cristina. Ya no alcanzamos con la última. Pero queremos agradecerte, mi querida Sandrita, que sigas pasando un gran cumpleaños. Gracias. Y cualquier felicitación se la puede mandar a arroba, stylelife, y un bajo en el Twitter. Bienvenidas todas las felicitaciones y bendiciones. Vámonos del otro lado. Gracias. Gracias.